El irreverente pianista James Rhodes, durante la presentación del concierto que ofrecerá el próximo 26 de noviembre en Valencia, ha reconocido que la música clásica necesita renovarse urgentemente. Rhodes, que se ha convertido en un fenómeno literario tras la publicación de la biografía, en la que narra los abusos que sufrió durante su infancia y cómo la música le salvó la vida, ha dedicado unas palabras a todas esas personas que sufren violaciones. El pianista ha dejado claro cómo se siente dentro del establishment musical. El singular artista además se ha mostrado partidario de no segregar la música. Reconocido músico autodidacta, que intentó suicidarse varias veces en el trámite de publicar su biografía, cree que incluso los sentimientos de mayor sufrimiento se vuelven bellos con la música clásica.